A lo largo de estos días, el gremio de volqueteros de Ocaña se ha manifestado en las vías de la región y ubicados en el corregimiento de Champinero en la carretera entre Ocaña y Ábrego, exigiendo que los tengan en cuenta en los trabajos que se adelantan en la zona. Aseguran que hay suficientes carros aptos y choferes responsables para dichas contrataciones. El gremio de volqueteros de Ocaña exigimos apoyo y pronta solución para la problemática que se está presentando con la llegada de la empresa KMA Construcciones a nuestra región. Esta empresa viene realizando varios proyectos de infraestructura en nuestra región, afectándonos directamente a nosotros los dueños de Volqueta Sencilla, porque ellos traen su volqueta doble troque y toda la maquinaria que se necesita para la ejecución de estos proyectos. Nosotros exigimos la participación, pero no de la manera en que ellos nos las quieren dar, puesto que nos han ofrecido precios muy bajos, aparte de que nos dicen que los pagos que nos van a realizar se demorarán tres meses y no nos suministrarán combustibles. Manifiestan que la actividad económica viene cayendo para todo el comercio y son muchas las familias que se benefician de este trabajo. Nosotros exigimos precios justos, que se nos suministran los clientes y que los pagos no sean tan demorados. Exigimos al gobierno el apoyo para que sean ellos quienes nos ayuden a dar pronta solución, puesto que llevamos aproximadamente dos años tratando de buscar soluciones con esta empresa y esta empresa siempre nos ofrecen esos precios y se lavan las manos con decir que participación se le da, pero ellos no aceptan. Entiendan que somos muchos los ocañeros que vivimos de estos carros. Aseguran que no solo el gremio ha sido afectado, sino también los almacenes de repuestos en Ocaña, mecánicos y demás.